Muy buenos días, mi nombre es Diego Herrera, yo soy especialista líder en mercados financieros de la división de conectividad, mercados y finanzas CMF del BID. Rápidamente les quiero dar unas indicaciones logísticas. Primero, la traducción está disponible en el ícono del globo terráqueo que aparece abajo en la barra de control. Por favor, escoja el idioma de su preferencia. Segundo, por favor, utilice el ícono de Q y A para hacer preguntas una vez termine cada una de las presentaciones. I'll switch to English very fast. Good morning, my name is Diego Herrera. I'm a lead specialist in financial markets in the connectivity markets and finance division of IDB. Very quickly, I want to give you some logistical indications. First, the translation is available in the globe icon that appears below in the control bar. Please choose the language of your preference. Second, please use the Q and A icon to ask questions after each of the presentations is over. Damos inicio entonces. A nombre del banco y la división les doy una calurosa bienvenida a este webinario en el que les vamos a contar los resultados para América Latina y Caribe del reporte global de benchmarking para crowdfunding y finanzas alternativas. Es para nosotros una satisfacción poder compartir en castellano y en inglés los resultados del estudio que ha sido elaborado por la Universidad de Cambridge a través de su centro de finanzas alternativas y que hemos apoyado desde el banco y desde Bid Invest, nuestros socios con quienes trabajamos en conjunto por el ecosistema fintech y a quienes también saludamos en este seminario. Antes que nada, agradezco al equipo que nos permite estar acá. Sonia, Gerald, Lidice, Lucía. Muchísimas gracias por todo su apoyo. A continuación, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de Juan Antonio Ketterer, jefe de la División de Conectividad Mercados y Finanzas del BID. El doctor Ketterer ha liderado desde hace varios años a un grupo que ha buscado entender y apoyar el ecosistema fintech de la región del cual tengo la fortuna de ser parte. Los esfuerzos en apoyar gobiernos y plataformas han rendido frutos y aprovecho para agradecerle al doctor Ketterer su apoyo incondicional a todos nosotros por su apoyo durante todos estos años. Todo lo hacemos en beneficio de los ciudadanos y las empresas de América Latina y el Caribe. Doctor Ketterer, le envío el micrófono virtual para que usted dirija sus palabras. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Espero que se me oiga y se me vea. Es para nosotros un gran placer poder compartir con ustedes los resultados del reporte global de Benchmark para crowdfunding y finanzas alternativas preparado por Cambridge Center y Alternative Finance y apoyado por el BID y el BID Invest. Nuestra asociación de cinco años ha sido muy fructífera y cada año que pasa hemos venido mejorando los resultados del reporte. Si bien el reporte muestra un ecosistema global para finanzas alternativas y crowdfunding, nos centraremos en la conversación de hoy en el tema de América Latina y el Caribe. Nuestra región está presenciando grandes cambios por la historia provocada por la disrupción económica y social del virus. La digitalización del consumo, incluyendo los servicios financieros, es cada vez más una calidad y una necesidad y, sin duda alguna, tanto los bancos como las plataformas fintech se han venido adaptando a un incremento de la demanda importante. Sin embargo, estos ajustes vienen acompañados de desafíos, particularmente para el financiamiento de las MIPIMES y los individuos. La literatura muestra cómo en tiempos de crisis económica y financiera los prestamistas elevan sus estándares y pueden ser reacios incluso a ofrecer crédito, solicitando garantías más altas y otras restricciones al acceso al crédito. De esta manera se crea un círculo vicioso en el sistema financiero y el sector real que profundiza las recesiones, tal como muchos estudiosos lo han determinado y lo han probado empíricamente. Las fintechs no se han podido escapar de este ciclo, pero en este momento pueden ser la solución o parte de la solución de un equilibrio muy delicado. Desde el BID vemos la utilización de los servicios financieros digitales como una solución para llegar a la última milla de distribución del crédito. Los resultados del estudio, que ahora se presentará, muestran cómo el 60% de los 1.8 mil millones originados en finanzas alternativas y crowdfunding se dedicaron a las PYMES, lo que hace que esta región sea única frente a otros en el mundo, en donde la participación más alta corresponde a los créditos para individuos. Con estas reflexiones tengo el gusto de dejarlos con nuestros panelistas para que nos cuenten y compartan con nosotros los resultados en detalle y podamos tener unos datos que nos ayuden a comprender mejor la situación de este importante vertical de Cintec que ocupa un cuarto del número total de las plataformas de la región. Bueno, muchísimas gracias, les deseo buenos días, que estén todos sanos y sigan así y les dejo con mucho gusto con Diego Herrera otra vez que seguirá protagonizando este acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, doctor Ketterer. Antes de que nuestra invitada estelar, Tania Ziegler, investigadora de la Universidad de Cambridge, nos cuente los resultados del estudio, me voy a tomar un minuto para hablarles de FintechLAC. ¿Podemos avanzar? Gracias. FintechLAC es una iniciativa regional enmarcada en una de las herramientas de colaboración del BID con los países que se llama Bien Público Regional. El objetivo de FintechLAC es apoyar el desarrollo, la consolidación e integración del ecosistema Fintech de América Latina y el Caribe mediante la creación, consolidación y modificación de regulaciones financieras y de políticas públicas, así como del fortalecimiento institucional de los actores del ecosistema. Y por actores entendemos los actores públicos y privados. Desde esa perspectiva tenemos un grupo que es público y privado y que inició actividades en 2018 y que empezó a trabajar muy fuertemente el año anterior, cubriendo casi todos los países que son miembros prestatarios del BID. A la izquierda, ustedes pueden ver una gráfica en la que aparecen los países que ya son miembros del Bien Público Regional FintechLAC desde la perspectiva de los reguladores. Prácticamente casi toda la región de Latinoamérica y del Caribe es miembro del Bien Público FintechLAC. A la derecha, en el globo púrpura, ven las asociaciones y cámaras Fintech que son miembros del Bien Público FintechLAC y que representan al sector privado. Es muy, muy, muy importante esta unión entre el sector público y privado porque estamos trabajando no solamente para el sector público, ni solamente para el sector privado, sino para el ecosistema. Quiero aclararles, desde luego, que al final de la presentación vamos a dejarles los datos de FintechLAC y en cada uno de los intermedios aparecerá una slide en la que ustedes podrán utilizar el código QR desde su celular para ingresar a nuestra página FintechLAC en LinkedIn. Quiero aclarar, antes de terminar, que FintechLAC toma las decisiones. En la siguiente slide, por favor. Toma las decisiones con un comité ejecutivo conformado por supervisores de, en este momento, es rotativo cada año, de Colombia, que lo preside, Panamá, Argentina, el Banco Central de Chile y la Asociación Fintech Iberoamérica. Estas son las actividades que hemos venido realizando a lo largo de este año y, en esencia, pues nos hemos centrado en los temas de abordaje digital, sandboxes regulatorios y otras innovaciones, crowdfunding, que es el tema que nos ocupa hoy, open banking, entre otras, y estamos apoyando la capacidad institucional en temas similares como el abordaje digital, el crowdfunding y el open banking. Y lo que hacemos allí es ir a los reguladores, apoyarlos con el ecosistema y poder generar las regulaciones que se requieren para que el ecosistema funcione. Si quieren, podemos pasar a la siguiente slide. Y rápidamente, entonces, los quiero dejar sin más preámbulos con las presentaciones. Iremos primero con Tania Ziegler, quien nos hablará de los resultados del estudio, y luego con Sonia Vadillo, quien nos contará acerca del estado de la regulación en la región. Luego de cada una de las presentaciones, haremos una ronda de preguntas y respuestas con los panelistas. Y asimismo, cada una de las presentaciones van a quedar publicadas en nuestra página web. Al final de toda la presentación, vamos a incluir un código QR que ustedes van a poder capturar desde su celular y que va a tener las presentaciones. Ese código QR los va a llevar a un link que es nuestra página web oficial del Bien Público Regional. No es necesario que tomen fotos, no hay ninguna necesidad de que graben esto. Toda la presentación, todo va a estar disponible en nuestra página web. Nos interesa, sobre todo, su atención y su participación. Tania es la directora de evaluación comparativa global en el Centro Cambridge para Finanzas Alternativas del Cambridge Judge Business School. Ella administra todo lo que tiene que ver con la evaluación comparativa de finanzas alternativas y a partir de este año, pues, están emitiendo un reporte global en lugar de hacer varios reportes regionales. Eso va a disminuir el número de reportes que Tania va a emitir en los años, pero hasta el momento ha emitido o ha dirigido 18 informes de la industria. Tania es experta en finanzas para pymes y dirige el trabajo en el centro que lo denominamos usualmente SICAF en todo lo relacionado con acceso a pymes y en particular en nuestra región y más adelante les vamos a pedir a las plataformas que nos ayuden para hacer nuestra segunda encuesta de acceso a pymes. Tania completó una maestría en el London School of Economics y una licenciatura en Loyola College de Maryland y además es becaria de la Fundación Fulbright. Antes de escuchar a nuestra colega Sonia Vadillo, que viene después de Tania, les vamos a comentar un poco acerca de los temas regulatorios. Sonia les va a comentar también acerca de lo que ha sucedido en regulación fintech en nuestra región con los resultados de una encuesta que hicimos hace poco más de tres meses a todos los reguladores de la región y en donde les vamos a mostrar el estado actual de lo que encontramos con esa encuesta. Entonces, sin más preámbulos, Tania, por favor, adelante y mucha suerte en tu presentación que hemos practicado incansablemente. Exactamente. Pues muchas gracias, Diego, y muchas gracias al IDB y a Fintech Lab por esta invitación. Es un gran placer poder hablar con vosotros hoy sobre la experiencia, el uso y el crecimiento que ha tenido los modelos de fintech a nivel internacional y especialmente en América Latina. Hay hallazgos anuales sobre finanzas alternativas, específicamente los modelos de fintech que están revolucionando la forma en que las personas interactúan con los servicios financieros, permitiendo transacciones más rápidos y reduciendo costes y barreras para inversionistas y prestatarios. En los últimos cinco años nos hemos dedicado al estudio y investigación de los modelos de crowdfunding más adoptados. Los modelos que voy a enfocarme hoy son soluciones de fintech relacionados con la recaudación de capital y todas las actividades a su alrededor. Estos incluyen modelos de finanzamiento colectivo o crowdfunding, préstamos digitales, peer-to-peer lending y mucho más. Si vamos a la siguiente pantalla. Antes de revisar los resultados, me gustaría proporcionaros un contexto muy necesario sobre cómo funcionan algunos de los modelos más importantes, específicamente los modelos centrados en leuda o de préstamos. Por principios, el fintech credit se puede definir como una actividad de crédito facilitado por plataformas que relacionan a prestatarios con prestamistas, inversores, e incluye actividades denominadas como préstamos peer-to-peer, crowdfunding basado en préstamos, crowd lending, o préstamos del mercado, marketplace lending. También vemos el uso de préstamos basados en el balance, en lo cual la plataforma no solo sirve como un intermedio, pero como el originador del préstamo. Independientemente de cómo se llama el modelo, el elemento clave es que estas actividades se realizan online. Una característica crucial es que la plataforma hace uso de tecnologías digitales para interactuar con sus clientes en línea, como con todas las actividades ocurriendo en la plataforma digital. El clave es que todos estos modelos están permitiendo acceso financiero a personas, a pymes o a otras entidades que no han sido suficientemente atendidos por los servicios de financiación tradicional. Si nos referimos al diagrama de la derecha, vemos al modelo más ortodoxo de peer-to-peer lending. Aquí vemos que la plataforma funciona exclusivamente como un intermediario entre los dos partidos, los prestatarios y los prestamistas. Los prestatarios, que pueden ser consumidores o empresas, completarán una solicitud de préstamo que se revisará la plataforma. La plataforma debe verificar la información incluida en esa solicitud para verificar la identidad de la prestamista, hacer el EKYC y asegurar que no hay ningún problema de blanqueo de dinero. También deben realizar una evaluación de riesgo de crédito para confirmar la capacidad de pago de esa persona. Si el prestatario es apropiado para la plataforma, la plataforma asignará un credit score y confirmarán los términos del préstamo, la tasa de interés, la duración del préstamo. Usando esta solicitud, la plataforma creará un perfil para que el prestamista lo pueda revisar. La prestamista, que en género es un inversor individual que puede ser acreditado o no acreditado, dependiendo en varios grados de sofisticación, revisará la solicitud de préstamo para tomar la decisión de prestar sus fondos. La decisión es únicamente del inversor, porque la plataforma funciona solo como el intermedio, ejecutando el préstamo una vez que suficientes prestamistas lo han rellenado. La plataforma generalmente es responsable de comunicar y verificar información sobre el préstamo, establecer una tasa de interés y atender el préstamo una vez que sea originado, pero la decisión es únicamente del inversionista. Cuando nos fijamos en el segundo diagrama, vemos un ejemplo más sofisticado de cómo funcionan estas plataformas. Este diagrama nos proporciona ejemplos de cómo han evolucionado las operaciones. De la perspectiva del prestatario, el proceso es lo mismo, es igual. Lo que cambia es el rol de la plataforma. Ahora la plataforma puede hacer uso de una hoja de balance operada por la plataforma para originar los préstamos, financiando el préstamo en inmediato. La plataforma luego distribuye este préstamo a los posibles inversores, convirtiendo el modelo a un modelo de sindicación. En este caso, la inversionista individual puede comprar partes del préstamo que han sido prefinanciados por la plataforma o pueden comprar un reclamo contra el balance en general. El uso de la automatización se vuelve bastante importante en este modelo, ya que los inversores compran préstamos de forma automática contra sus criterios reseleccionados. También vemos la inclusión de inversores institucionales o profesionales, y estos pueden ser bancos, fondos de cobertura o otros profesionales. En este caso, la institución puede comprar préstamos completos o parciales titulizados por la plataforma. Como puede ver, no existe una talla única de FinTech Credit. Los diversos modelos que vamos a discutir ahora han evolucionado muchísimo en los últimos años, y espero que esta breve discusión le ha dado un poco de contexto sobre cómo están operando. Si vamos a la siguiente pantalla, el CCIF ha adoptado una amplia taxonomía para describir las diferentes actividades de finanzas alternativas. Cuando comenzamos a revisar este panorama ya hace muchos años, solo podíamos observar unos pocos tipos de modelos. Ahora, en 2020, esta taxonomía incluye 15 modelos diferentes. No es nada sorprendente, porque el ecosistema está evolucionando. Entonces, también tenemos que cambiar el vocabulario que estamos usando para describirlo. De esa perspectiva, vemos nuestra taxonomía como un documento vivo, sujeto a cambios dependiendo las actividades observadas en el mercado. Hoy vamos a revisar los modelos más frecuentes que vemos en América Latina y el Caribe. Como ves, los primeros seis modelos observados se refieren a los préstamos con o sin garantía realizados a consumidores o empresas y, en particular, a los pymes. También vemos la introducción de préstamos basados en la propiedad, donde la propiedad se utiliza como una garantía. Tenemos una mezcla de ambas actividades peer-to-peer básicos y actividades basadas en balance. Entonces, no es nada raro ver a una empresa que opera más que un modelo. Por ejemplo, más que 40% de las firmas peer-to-peer también están operando un modelo de balance. En la región, el invoice trading o el crowdfunding de factoring es bastante popular. Este modelo es el fintech interpretación o solución a actividades de factoring tradicionales. También se ven modelos de crowdfunding de inversión, el equity crowdfunding, aunque relativamente pequeño en comparación a otros modelos a nivel de volumen, es uno de los modelos más importantes porque requiere una base de regulación. En muchos casos, la regulación fintech en países comienza o se deriva de cómo la regulación está hecha para este modelo. Finalmente, vemos crowdfunding basado en recompensas, que también es un importe precursor para avanzar al ecosistema por la región. Es muy normal ver este modelo antes de otros modelos. Si vamos a la otra pantalla, ahora podemos comentar a discutir los resultados de nuestro estudio. Cada año, el CCIF recopila datos sobre el estado de las finanzas alternativas mundial. Este volumen es representativo de los fondos que se han recaudado a través de una plataforma online. En particular, los volúmenes totales globales cayeron el 27% desde 419.000 millones en 2017 al 305 de 2018. Esta importante caída mundial se debe a una fuerte disminución de las finanzas alternativas en China. Aunque China siguió siendo el mayor contribuyente de volumen individual, con el tiempo la proporción del mercado de China se va disminuyendo. Por ejemplo, en 2017 el volumen de China representó 86% del volumen global y ahora se ha reducido a 71. Después de China se ve que los Estados Unidos es 20%, el Reino Unido 3% y al considerar el impacto regional, Europa, cuando excluimos el Reino Unido, representa 3%, Asia-Pacífico, excluyendo a China 2% y América Latina y el Caribe representando un poco más de 1%. África y el Medio Oriente representan cada uno menos de 1%. Cuando excluimos la actividad basada en China, las finanzas alternativas del resto del mundo crecieron, crecieron del 48%, de 60.000 millones a 80.000 millones en 2018. ¿Pasamos a la próxima pantalla? Al considerar cómo se dividen los volúmenes por países, vemos que varios países latinoamericanos están dentro de los 30 principales. Estos son Brasil, Chile, México y Colombia. Estos cuatro países son los principales impulsores de volumen dentro de esta región y también representan algunos de los ecosistemas más diversos de FinTREC dentro de la región. Aunque Brasil, Chile y México ya se encontraban dentro de los primeros 30 principales en años anteriores, su posición en esta lista aumentó bastante en 2018. También vemos a Colombia unirse a esta lista, lo cual significa que estos cuatro países son jugadores mundiales bastante claves. Cuando consideramos el resto del mundo, vemos que hay ocho países que han superado volúmenes de más de un mil millón o a billion. Vale la pena señalar que los Netherlands por sí solo es tan grande como toda la región de América Latina. También podemos observar que la mitad de la lista está compuesta por países europeos. Si pasamos a la siguiente pantalla. Cuando nos referimos a toda la región de América, podemos ver que América Latina y el Caribe es relativamente pequeño en comparación con los Estados Unidos, pero ha superado a Canadá. Esto es importante porque el mercado canadiense tiene muchas características similares a los de los Estados Unidos y también tiene un ecosistema de FinTREC relativamente más desarrollado que muchos países que vemos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, estamos comenzando a ver que hay países específicos que están supercreciendo en ciertos modelos. Por ejemplo, el ecosistema de préstamos al consumidor en Brasil ha superado a la de Canadá por la primera vez en 2018. Por primera vez, la región de América Latina y el Caribe superó el umbral de un mil millón, generando volúmenes financieros alternativos de 1.8 billones para consumidores, empresas y proyectos en toda la región. Representando una tasa de crecimiento anual de 173, esta región es la que se está creciendo más rápido en todo el mundo. Esta región incluye volúmenes de financiamiento alternativa de 34 países y territorios, aunque vale la pena mencionar que el 93% del volumen de la región proviene de 6 países. Son Brasil con 37%, Chile con 16%, México con 13%, Colombia 11%, Perú 9%, Argentina 7% y el resto proviene de los otros países. Si pasamos a la siguiente pantalla. Este es uno de mis gráficos más favoritos porque muestra la diversidad del ecosistema fintech en toda la región. Esta tabla indica los modelos más claves que impulsaron el mayor volumen de los países principales. Podemos ver que el ecosistema se ve diferente dependiendo del país y esto es un reflejo de las necesidades financieras y contexto único del país. En Brasil, por ejemplo, hay un gran énfasis en los préstamos al consumidor. En Chile vemos el invoice trading, o sea, lo de facturas, como el modelo más grande. México se destaca por tener una gran diversidad de modelos y también porque los mismos están muy estabilizados. Este ecosistema muestra consolidación de los modelos y esto puede ser efecto de una regulación que habilita al ecosistema. La misma tendencia se puede observar en Brasil, pero con un año y medio de retraso. Aunque no hemos incluido el Caribe en esta pantalla, es importante notar que la mayor actividad que se observa es de préstamos o crowdfunding de propiedad, normalmente de forma de un préstamo de puente. También notamos que la mayoría de los fondos del Caribe se proveen de instituciones que vienen del extranjero. Si vamos a la siguiente pantalla. Una tendencia bastante importante que vemos en los datos es el énfasis en las finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Como ha notado Juan, este hallazgo se puede observar al nivel mundial, pero en particular en esta región. Más del 60% de todo el volumen de financiamiento alternativa de la región fue a una empresa. Eso es más que un billón de todo el dinero ha ido a empresas, a pymes dentro de la región. Las actividades basadas en la deuda o credit son el principal impulsor de volumen, con la mayor contribución viniendo de Chile. También vemos países como Colombia y Perú como actores importantes basados en la deuda. Brasil y México son uno de los impulsores del crowdfunding de inversión, o equity crowdfunding, también más grandes de la región. Si pasamos a la próxima. La inversión institucional está creciendo en la región y esto es uno de los hallazgos más importantes que estamos notando. Aunque en general el ecosistema está respaldado por inversiones de inversores individuales, vemos que ciertos países dependen en la inversión institucional para escalar su ecosistema FinTech. Uruguay, Colombia, México y Costa Rica son ejemplos de países que tienen la mayor de volumen impulsado por un inversor institucional y normalmente de un banco. El resto de la región tiene mayor énfasis de inversores individuales. La mayoría de los modelos de la región tienen menos de 50% de su mercado derivada por fondos de inversiones institucionales, aunque hay algunas excepciones notables. Son los modelos de balance de préstamo comerciales, préstamos de propiedades también de balance y préstamos de consumidor también de balance. Obviamente se puede ver que hay algunos modelos que son más atractivos que otras para los inversionistas institucionales y estos son específicamente los que están centrados en el balance y esto es normalmente porque pueden comprar el préstamo entero en vez de partes. Cuando se habla de FinTech, a menudo surge el tema de inclusión financiera. La hipótesis general es que FinTech puede proporcionar inclusión financiera, pero eso es una hipótesis. Ahora podemos probar esta hipótesis. En América y en la región, la participación de prestatarias y prestamistas es mayor frente a los Estados Unidos y a Canadá. Vemos que el 34% de los recaudadores de fondos son mujeres. Aunque ciertamente es mejor que los Estados Unidos y Canadá o de otros países, francamente esto sigue siendo un poco bajo. Cuando observamos estos modelos específicamente, vemos que ciertos modelos pueden proporcionar o tienen proporciones más iguales de actividad femenina a masculina. Esto es más notable en los modelos de donación, de recompensa y a nivel de los préstamos del consumidor. Sin embargo, vemos que la participación femenina es bastante limitada cuando miramos a los modelos que se centran en los negocios. Si vamos a decir, si notamos que el 60% de todas las actividades en América Latina y el Caribe se están dirigiendo a empresas y el nivel de los modelos que se enfocan en las empresas son bastante bajo, pues esto es algo que sí que podríamos mejorar como región. De momento las mujeres tienen menor participación. Para terminar, si vamos al siguiente slide con los últimos minutos y medio que me queda, finalmente la regulación de fintech es una de las discusiones más importantes que podemos tener en esta región. Las empresas de tecnología financiera tienen una variedad de opiniones relacionadas con la regulación. Hay una gran variación de percepción entre las distintas categorías y dentro de los modelos. Algunas empresas consideran que la regulación es apropiada y adecuada, mientras que hay otras que tienen la perspectiva más negativa o preocupada. Pero, independientemente, la mayor de las empresas tienen una percepción positiva en la necesidad de regulación. A pesar de que hay una gran diversidad de opiniones sobre estar o no estar reguladas, una gran mayoría de plataformas piensan que sí, sus actividades deberían estar reguladas. Y tienen esta percepción porque piensan que la regulación les va a permitir escalar y crecer en los países de la región. De hecho, uno de los factores de riesgo más grandes que han notado las plataformas en nuestra encuesta es cambios de regulación o no tener regulación, con 39% de los encuestados clasificando esto como un riesgo de muy alto riesgo. Bueno, pues eso es la presentación y lo he hecho exactamente en 20 minutos, Diego. ¡Guau! Y yo, pues muchísimas gracias por poder venir aquí a hablar con vosotros y seguro que habrán varios preguntas. Hay varias, sí. Sí, habrán varias preguntas. Yo estoy aquí, pero pienso que ahora lo vamos a pasar la palabra a Sonia para hablar un poco más de la regulación que, bueno, como hemos notado, es posiblemente una de las cosas más importantes que tenemos que discutir en esta... Bueno, de los datos y en esta presentación. Correcto. Muchas gracias, Tania. Súper clara la presentación. Te pasaste 14 segundos solamente. Quería solamente contarles que vamos a seguir directamente con la presentación sobre regulación y al final vamos a tener todas las respuestas a preguntas. Para los que llegaron un poco tarde, les cuento. La presentación va a estar disponible en la página web de FinTechLAC. Al final, en la última slide de esta presentación, les vamos a dejar el código QR a través del cual ustedes van a poder conectarse con FinTechLAC. Y en el transcurso de los días entre hoy y mañana, vamos a tener la presentación disponible en la página web. Entonces, si quieres, Gerald, seguimos con la siguiente slide rápidamente. Vamos a avanzar rápidamente con los temas de regulación FinTech en Latinoamérica. En la siguiente slide lo que van a ver, pues son las ligas, los enlaces, a dos de los textos que hemos escrito sobre regulación financiera en el banco. Uno sobre sandboxes regulatorios que escribí con Sonia Vadillo. Y otro que escribimos hace ya cuatro años, en el 2016, sobre regulación de crowdfunding en América Latina y el Caribe. En adición a estos documentos, en la siguiente slide, lo que vamos a ver es un poco la experiencia que hemos adquirido con la interacción con muchos de los países de la región a los que hemos venido apoyando para poder darles ideas de cómo regular FinTech y en particular, pues, el tema del cual estamos hablando hoy, crowdfunding. Y hemos llamado a la aproximación, una aproximación triple A. Triple A quiere decir analizar, adaptar y actuar. Y este es un mensaje para todos nuestros amigos, supervisores y reguladores financieros. Es importante analizar, trabajar con el ecosistema, entender los modelos de negocio, entender qué es diferente a los modelos tradicionales de la industria financiera tradicional, y verificar si el marco regulatorio vigente es suficiente o no. Y si no es suficiente, entonces, hay que seguir el siguiente paso que es adaptar. Y en ese orden, pues, está todo el tema de creación de capacidades, atracción de talento y ajustar la regulación. Eso implica en muchas de las jurisdicciones crear nueva regulación. Más adelante voy a tocar muy rápidamente el punto de capacidades y finalmente está el tema de actuar. La innovación se mueve muy, muy rápido. Lo que está pasando actualmente en la región, como lo mostró Tania hace un momento en su excelente presentación, es algo que no podemos parar, es algo que viene y es algo que se ha incrementado la adopción de medios digitales para la financiación, como lo comentó mi jefe, Juan Antonio. Claramente es algo que está pasando en nuestra región y es algo que no va a poder pararse y menos con lo que está sucediendo con la pandemia global actualmente. Y finalmente, pues, es siempre mejor actuar. En la siguiente slide rápidamente, lo que quiero decirles muy rápidamente es que en la capacidad institucional de los supervisores y reguladores es fundamental ajustar la estructura orgánica de algunas de las superintendencias y comisiones de valores y de bancos que hay en toda la región, hay que velar porque la gente esté debidamente entrenada. Este tipo de capacitaciones son fundamentales para que todos entendamos de qué se trata el ecosistema, cuánto vale y por eso es muy importante esta presentación. Es el único foro en donde van a poder ver datos de verdad de lo que está sucediendo en crowdfunding en la región. Entonces, es importante capacitar a la gente. Y finalmente, pues, es importante hacer la adopción tecnológica para ir pari-paso con los avances tecnológicos de las plataformas fintech. Esto además de todo lo que comentamos anteriormente. Y finalmente, en la siguiente slide, lo que vemos es que en nuestra experiencia lo primero y lo más importante es que haya un cambio en la mentalidad y en el paradigma de la regulación. Debemos tratar con todas las dificultades que ello implica pasando por cambiar la mentalidad de nuestros abogados, de nuestros cuerpos legales, etcétera, etcétera, de regular por principios. Y ahí hay una serie de recomendaciones de lo que hemos encontrado, pero siempre lo más importante de todo es identificar y entender los modelos de negocio. Y desde esa perspectiva, es posible evaluar con un análisis de costo-beneficio si vale la pena o no regular. Si usted tiene una plataforma nomás en el país, pero esa plataforma le está haciendo un volumen suficiente como para que se justifique regularla, pues, es hora entonces de regular. Pero hay criterios mucho más técnicos para hacerlo. Y ahí, en esa slide, lo que ustedes ven en el globo de la derecha, pues, esencialmente muestra lo mínimo que uno debería tener para regular esta actividad de crowdfunding. Por ejemplo, definir la actividad de los sujetos, crear taxonomías como la que nos mostró Tania, que es probablemente la taxonomía más completa que yo he visto, crear los regímenes de autorización, requerimientos de capital que no necesariamente implican millones de dólares. En muchas ocasiones, como lo han hecho jurisdicciones en Europa, como España, puede ser simplemente la adopción de un seguro de responsabilidad civil. Y todo depende de la estructura jurídica de cada país. Tener en cuenta las provisiones de lavado de activos, tener en cuenta todos los temas de conducta de negocio, la protección al consumidor y la revelación de los riesgos, dado que esta es una actividad que es distinta a la cuenta de ahorros tradicional, por ejemplo, en donde no hay un seguro de depósitos en la mayoría de jurisdicciones, pues, es fundamental. Y también, pues, tener un régimen de supervisión y una coordinación que implica que todos los actores, tanto los reguladores como los supervisores, entiendan qué es lo que se está haciendo. Con esto, entonces, le doy rápidamente el paso a Sonia para que nos cuente rápidamente, en siete minutos, lo que está pasando en regulación fintech en la región. Y pasamos inmediatamente a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Tania. Y muchas gracias a todos los que se han conectado y están asistiendo a este webinar. Como comentaba Diego, yo voy a hacerles una breve presentación sobre lo que hemos encontrado en materia de regulación y supervisión en los países de América Latina y el Caribe. Los datos que voy a presentar están extraídos de una encuesta que realizamos a los supervisores y reguladores financieros de la red fintech-lag y también algunos datos públicos que existen en las webs de estos organismos. En la siguiente slide vamos a ver básicamente los tres aspectos que tratamos de recoger en la encuesta, en el estudio que realizamos. En primer lugar, tratamos de identificar qué áreas de fintech estaban reguladas en cada uno de los países, qué segmentos o verticales. En segundo lugar, qué prácticas estaban utilizando para supervisar esta actividad. Y en último lugar, tratamos también de identificar cuáles eran las facultades y también cuáles eran las capacidades de los supervisores financieros para realizar un seguimiento de esta actividad. En la siguiente slide podemos ver, en lo que se refiere a la regulación fintech, preguntamos básicamente si existía una regulación en materia de monedas virtuales, en pagos y remesas, financiamiento colectivo, en lo relativo a open banking, trading y robo advisors, onboarding digital e insurtech. Y aquí, muy resumidamente, podemos decir que las áreas en las cuales hay un mayor avance en materia de regulación serían pagos y remesas y financiamiento colectivo. En el resto, salvo dos, tres ejemplos, digamos que la región está un poco atrasada respecto a otros mercados, como puede ser el mercado europeo, el mercado asiático. En la siguiente slide podemos ver una gráfica, en este mapa hemos representado cuál es la situación a nivel regulatorio de los países de la región. En color más oscuro aparecen aquellos países que tienen un mayor avance, porque han regulado uno o varios de los verticales o de los segmentos que hemos analizado. Un color intermedio, aquellos que tienen proyectos en curso, actualmente en curso para regular, y ya en color más claro, los que tienen un menor avance. Como podemos observar, y no es de extrañar, digamos que los países que tienen un mayor avance serían aquellos que tienen ecosistemas más desarrollados. Esto es lógico también por lo que comentaba anteriormente Diego en su presentación, porque digamos que la intervención desde un punto de vista regulatorio se justifica cuando existe un volumen, un tamaño suficiente que puede afectar aspectos como pueda ser la estabilidad financiera de los mercados, la protección a los consumidores, la transparencia, la competencia, porque especialmente cuando hay que regular a través de una ley, el proceso regulatorio es lento y es costoso. En la siguiente lámina podemos ver en concreto cuál es la situación de regulación de crowdfunding. Si se fijan en esta presentación, los colores coinciden esencialmente con aquellos países que nos presentaba Tania en su presentación como aquellos que tienen mayor volumen de captación en lo que se refiere a crowdfunding. Y precisamente, como decías así, porque existe una regulación de esta actividad. En el caso de México, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que se conoce más usualmente como ley Fintech, reguló el equity crowdfunding, también el peer-to-peer crowdfunding y también el crowdfunding inmobiliario. En Colombia existe también una regulación que abarca el crowdfunding de valores y de deuda. En Brasil, también, tanto el Banco Central como la Comisión de Valores emitieron respectivas regulaciones relativas a crowdfunding de equity y de deuda. En Perú hay una ley muy reciente que regula las plataformas de financiamiento colectivo y que está pendiente la misión de la reglamentación secundaria, que desarrolle los aspectos contenidos en la ley. Y en Argentina, la Comisión Nacional de Valores emitió una regulación relativa al crowdfunding de equity. Como proyectos en curso, podemos apuntar el caso de Chile, que tiene una ley para regular las plataformas de crowdfunding y servicios afines y Paraguay. Si avanzamos en la siguiente slide, podemos ver, aquí podemos identificar cuáles son las prácticas que están utilizando algunos países de la región para supervisar fintech. En concreto, el sandbox, que por definirlo muy rápidamente, en el ámbito financiero entendemos que un sandbox sería un espacio de experimentación en el cual se permite a las entidades ofrecer productos o servicios financieros de carácter novedoso que se basan en el uso de nuevas tecnologías y esto lo hacen en un entorno limitado en el cual pueden operar durante un determinado periodo de tiempo con un número limitado de clientes, un volumen de operaciones también limitado, un importe y a cambio se les otorga una licencia, una autorización especial con unos requerimientos regulatorios menos exigentes. Esto tiene una ventaja es que permite a las plataformas o a las entidades que ofrecen esos productos poner a prueba esos productos o servicios financieros con un coste regulatorio menor antes de ofrecerlos en un mercado abierto y a los supervisores al mismo tiempo les permite conocer cómo funcionan esos modelos de negocio y sobre todo entender los riesgos asociados a esas actividades. En concreto, en la región tenemos iniciativas de este tipo en México, que en la ley que mencionaba anteriormente tiene un apartado para los modelos novedosos. En Colombia, donde la superintendencia financiera de Colombia tiene lo que denomina la arenera que permitiría ofrecer productos o servicios novedosos a entidades que estén bajo la supervisión de la superintendencia. Y por último, apuntaríamos, Brasil ha aprobado una normativa relativa a un sandbox que afectaría tanto al mercado de valores, al sector bancario y al sector de seguros y que se pondrán práctica próximamente. Si avanzamos a la siguiente slide, aquí podemos ver un aspecto que ya apuntaba también Diego en su presentación y que es el relativo a los medios con los que cuentan las autoridades financieras para supervisar esta actividad. Como vemos, un gran número de países han avanzado en la creación de equipos fintech dedicados al seguimiento o al estudio de esta actividad. Pero es importante señalar que solamente un tercio de los países que respondieron a la encuesta apuntan a que tienen un equipo cualificado y de ellos además solamente tres países indicaron que tenían un equipo exclusivo dedicado al área fintech. Y asimismo en la propia encuesta también respondieron que identificaban como una clara necesidad que era necesario mejorar la formación, la cualificación, la capacitación del personal de las superintendencias y de los organismos supervisores. Eso como ya lo apuntaba Diego en su presentación. Si pasamos a la siguiente slide, ¿qué conclusiones podemos extraer del estudio? Pues en primer lugar, como ya señalaba, que los países más avanzados en materia de regulación son aquellos que coinciden con ecosistemas más desarrollados. Y aquí también es importante señalar algo que apuntaba Tania en su presentación y es que también la existencia de un marco regulatorio claro, con unas normas equilibrado, ajustado a los riesgos de la actividad que estamos considerando contribuye al desarrollo de mercado porque claramente otorga seguridad jurídica para las plataformas, les da la tranquilidad de saber que lo que están haciendo está dentro de un marco legal y por otro lado a los inversores o a los consumidores financieros les otorga la tranquilidad de saber que esa actividad está siendo supervisada por una autoridad, que la actividad de las plataformas que ofrecen esos servicios está siendo supervisada. En segundo lugar y como ya lo mencionábamos, es necesario avanzar en cualificación, en conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías en el sector financiero es algo relativamente novedoso y es necesario formar equipos que se utilicen nuevas herramientas tecnológicas. En tercer lugar estamos viendo que los sandboxes es una experiencia que comenzó en el Reino Unido de forma bastante exitosa, como hemos visto hay varios países de la región que ya han seguido este modelo y otros también están analizando la posibilidad de poner en práctica experiencias similares, unboxes o hub de innovación con el fin de facilitar el conocimiento del sector fintech. Y por último, señalar que hay una tendencia también, como ya apuntaba Tania en su presentación, crowdfunding es un sector con un enorme potencial, hemos visto que año tras año los volúmenes en la región han ido creciendo y que puede contribuir a cerrar esas brechas de financiamiento que existen en sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero como pueden ser las pequeñas y medianas empresas. Por ello, hay varios países de la región que están analizando considerando la posibilidad de avanzar hacia una regulación o hacia con el fin de promover el desarrollo del crowdfunding como una fuente de financiamiento alternativo. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Clarísimo. Yo creo que entonces vamos a seguir con una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dejar ahí en la pantalla el código QR a la página web de FinTechLAC en donde vamos a subir todas las presentaciones del día de hoy y además les dejamos el correo de FinTechLAC por si tienen dudas y si tienen algún tipo de cuestionamiento respecto a lo que hemos visto y rápidamente yo quisiera empezar con preguntas para Tania. Tania, preguntan... Estoy aquí pero no sé no puedo ponerme en el vídeo no sé por qué. No pasa nada, no pasa nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, gracias. En los modelos de hoja de balance la plataforma ¿es un prestamista directo o se está realizando intermediación financiera? Es decir, ¿está la plataforma captando recursos del público? Puede, pero en este caso el... Ok. So, I got... Sorry, I have to do this in English because I won't be able to... Entonces le pediría a las personas que... Es perfecto. Si podéis poner en inglés o bueno, cuando estás haciendo la interpretación, lo siento porque no va a salir en español. So, for the balance sheet business lending models, you actually can have a number of different ways that this is occurring. Usually, the balance... So, the balance sheet can be funded through... through some sort of a syndication or securitization model that is related to... investors or it can... It just depends on the platform's own decision-making on how they want to execute that activity. The critical component here is that the balance sheet almost begins to function as like a fund. So, if you are... If you have a number of retail investors that are participating on your platform, they would effectively be purchasing either a loan part or actually even making a claim against that specific fund or that balance sheet. And typically, you can see examples where that balance sheet or that fund is being... Is respective of a specific number of loans that are being transacted on the platform. So, it really depends on how you want to... on how the platform is operating. You have a lot of... examples and you do see interactions of both institutional and non-institutional investors that are participating in those models. Okay. Bueno, no, esencialmente lo que nos menciona Tania para las personas que hablan castellano. Diego? Sí, perfecto. No, les estaba comentando que para las personas que hablan castellano, pues esencialmente lo que comenta Tania es que pues va a depender del tipo de plataforma. En algunas jurisdicciones las plataformas pueden captar recursos del público, en otras no. Y en esencia el modelo de balance sheet lending de lo que se trata es de que desde la hoja de balance de la plataforma se financian las actividades de los que están buscando recursos y en otros casos pues también hay inversionistas institucionales que hacen parte de esa hoja de balance y que permiten pues que haya el financiamiento a través de la plataforma. Eso es esencialmente lo que comenta Tania. Yo pasaría a otra pregunta para las dos tanto para Tania como para Sonia y es empezaríamos con Sonia y luego iríamos con Tania ¿cuáles serían las principales recomendaciones para los mercados emergentes a fin de desarrollar marcos regulatorios sanos y sólidos? Esta pregunta nos la envía Josafat de Luna de Iosco. Muchas gracias por la pregunta. Bueno las recomendaciones básicamente yo creo que las recogías tú de forma bastante clara en tu presentación ¿no? En primer lugar hay que entender qué es lo que se está regulando hay que ver porque como bien explica Tania hay modelos muy diferentes hay plataformas que ofrecen o sea que prestan sus propios recursos mientras que como pueden ser las de Balance mientras que en otros casos no lo que hacen es digamos que actúan de intermediario entre dos partes entonces en primer lugar hay que entender cuál es el negocio y qué actividades están haciendo esas plataformas en segundo lugar una recomendación que sí que nosotros básicamente y también la recogías lo hemos estado haciendo con los países con los que hemos estado trabajando en la región extender a una regulación de principios y tratar de dejar aquellos aspectos más concretos de principios digamos la regulación a nivel de ley y dado que esto es un sector muy cambiante dejar habilitar mediante regulaciones secundarias que se puedan regular aquellos aspectos más concretos ¿no? mediante normas luego también otra recomendación sería una regulación por actividades no por entidades porque como estamos viendo como ya lo explicará Tania en general una misma plataforma Fintech puede hacer muchas actividades nosotros venimos de un modelo tradicional en el que todos sabíamos lo que era un banco y las funciones que hacía y ahora nos encontramos con que hay plataformas tecnológicas o empresas de todo tipo que hacen actividades muy diversas entonces los requerimientos o los requisitos tienen que estar establecidos en función de las actividades que hagan las entidades y luego hay que tener también a una regulación que sea proporcional tú también Diego lo apuntabas en tu presentación no es lo mismo una plataforma que capta fondos de público que otra que no lo hace no se puede exigir unos requerimientos de un millón de dólares a una plataforma que simplemente está mediando entre dos partes entonces hay que entender ese negocio tener en cuenta cuáles son los riesgos y hacer una regulación por principios por actividades y proporcional esas serían mis recomendaciones Sí, yo estoy completamente de acuerdo también lo que diría es que el contexto es bastante importante entonces al primer nivel también tienes que entender o identificar quién van a ser los prestamistas o los prestatarios si son prestamistas individuos tenéis reglas de sofisticación o no entonces el contexto siempre tiene que ser el primer punto de cómo se va a desarrollar en la regulación de fintech como ha dicho Sonia yo estoy completamente de acuerdo que el enfoque debería ser de actividad porque en los ejemplos que hemos visto mundial en que hay como un enfoque general o like un overarching regulation no se puede ser en esos ejemplos no podemos ir al grano de exactamente las actividades que están haciendo las plataformas y como ya hemos visto en los datos no hay una talla que mide a todos los a todas las actividades tienes ejemplos de balance de no de balance de inversionistas institucionales de no entonces tiene que ser un enfoque de las actividades que están haciendo y también tiene que poder ser algo que se puede que tenga que tener evolución una de las cosas que siempre vemos también son los requisitos mínimos de capital por ejemplo y en este caso tenemos que tener en mente que las plataformas no son un banco entonces la regulación no debería ser igual que como estamos regulando otras actividades financieras especialmente las que son muy tradicionales y una cosa que hemos visto bastante importante en el mundo es también como bueno los requisitos de continuidad del negocio en otras palabras el plan ¿qué pasa? obviamente la mayoría de las plataformas son empresas de como de cinco años entonces ellos mismos tienen que pensar en cómo continuar el negocio y tener un plan en desafortunadamente si no puede continuar el negocio donde son cosas que también vemos en regulación de bueno de FinTech en general mundial y definitivamente también de los reguladores y policy makers en América Latina y el Caribe cuando hemos hecho hicimos un estudio hace un año y medio con el World Bank y en ese estudio hicimos una encuesta con 111 reguladores mundial y una de las cosas que a mí me sorprendió bastante es que 34% de los reguladores dijeron que iban a cambiar la regulación de FinTech dentro de los próximos 18 meses también pensando ahora que tenemos el COVID-19 situation la situación de COVID-19 cómo cambian y cómo pensamos de regulación de FinTech va a ser muy importante y tenemos que tener siempre el contexto de cómo se están haciendo esas actividades en los países sí tenemos que aprender de los demás pero siempre enfocarnos en lo que está pasando en nuestros países y dentro de los contextos de los leyes que existen Tania hablando del COVID-19 del COVID-19 ¿qué percepción tienes de lo que ha pasado con FinTech sabemos que ustedes desde el SICAF están haciendo ahora una encuesta a las plataformas FinTech a nivel mundial también ¿qué percepción tienes de lo que está pasando con el ecosistema FinTech en este contexto de la pandemia global COVID-19 varias personas están preguntando y en particular están preguntando también por las empresas porque según lo que veo acá en las preguntas es posible que los scoring de crédito sobre todo de las empresas se deterioren en el futuro cercano si es que no están deteriorados ¿cómo ves eso? Pues por primera parte tenemos que entender que estos FinTechs son plataformas digitales ¿no? Entonces la mayoría de los problemas que hemos visto son empresas que no han podido digitalizar quickly enough por principios yo veo que los FinTechs realmente están en una situación bastante positiva para poder servir sus clientes porque ya están digitalizados lo segundo que vemos es que si esto ha sido un shock bastante aunque sea un shock de crisis de salud está afectando la economía el financiamiento bueno todos los aspectos de la vida entonces el estudio que estamos haciendo con el World Bank y el Banco Mundial y el ¿cómo se dice World Economic Forum en español? El Foro Económico Mundial Mundial el Foro Económico Mundial es para poder entender cómo se está de ahora en hoy día cómo se está afectando el mercado a nivel de los fintechs uno de los hallazgos que ya estamos viendo es por ejemplo de los préstamos de negocios y préstamos de consumidores están cambiando por ejemplo cómo hacen el EKYC y el onboarding porque la situación de sus clientes también han cambiado lo que estamos viendo es que tienen que reaccionar bastante rápido a cómo están cambiando sus propios clientes lo que no estamos viendo mucho pero todavía estamos haciendo el estudio entonces yo no puedo decir exactamente lo que hemos encontrado porque estamos en eso ahora pero lo que estamos viendo es que hay ejemplos de las plataformas reduciendo los fees o los comisiones y dando payment delays payment holidays que no sé cómo se dice en español pero aún no hemos visto muchos niveles de default que sean muy diferentes al resto del ecosistema entonces yo pienso que ahora sí que vamos a sufrir un poco pero yo pienso que los fintechs están en una posición bastante buena para poder servir este nuevo status quo que vamos a tener una cosa que quiero notar de este estudio este estudio que estamos haciendo es no es solo de fintechs de recaudación de capital pero también de well tech right tech insure tech digitales de pagos pagos digitales entonces si eres una plataforma por favor por favor métese en el link que lo vamos a poner en el chat y haz el estudio porque estos datos los vamos a sacar en septiembre para que los gobiernos los reguladores los policy makers puedan tener un evidence un base de evidence para poder hacer decisiones especialmente en 2021 correcto hay una pregunta muy específica ya con esta cerramos porque nos estamos pasando el tiempo y por respeto a la audiencia tenemos que cerrar rápidamente cómo debería ser la revelación de los riesgos que implica participar en crowdfunding esta pregunta la hace Alexandra Maya desde Canadá cómo debería ser esa revelación qué debería ser una plataforma y estaba para Sony y para Tania para que respondan en 20 segundos cada una qué criterios debería revelar la plataforma para un consumidor financiero respecto de los riesgos que corre al invertir o al pedir fondos en una plataforma de fintech si quieres Sonia primero vale bueno básicamente de forma muy rápida de esto ya hay ejemplos de regulación en todo el mundo o sea por ejemplo en Europa la regulación lo que contiene es la obligación de la plataforma de advertir o sea se incluye por ejemplo la regulación española la regulación de Reino Unido advertencia expresa de riesgos o sea decir esta inversión no está garantizada no tiene las mismas garantías que pueda tener un depósito bancario no hay un fondo de garantía de depósitos tampoco hay un fondo de garantía de inversiones y el riesgo que está asumiendo con su inversión está relacionado con el con el proyecto que esté financiando con la empresa o el particular al que esté financiando la labor de la plataforma como decía Tania es hacer una labor de diligencia de vida averiguar exactamente quién está detrás de los proyectos y ofrecer toda esa información y lo que hay que pedir a las plataformas es la máxima transparencia es decir que el que esté invirtiendo sus fondos sepa dónde los está metiendo que si está invirtiendo en equity está adquiriendo una participación de una empresa y que puede ser que esa empresa que esa empresa quiebre o el proyecto no sea exitoso lo importante es que el cliente o sea el inversor esté debidamente advertido de todos los riesgos y por eso generalmente lo que hacen las regulaciones es un template de riesgos en el cual se tiene que detallar todos estos riesgos a los que me refería estoy completamente de acuerdo con Sonia yo pienso que es muy importante primero clasificar dentro de tu propio país la sofisticación del inversor y siempre siempre tener muchísima transparency de cómo estás evaluando los bueno el loan application los proyectos y también al nivel de EKYC anti-money laundering hacer todo ese onboarding eso sí que tiene que ser muy muy estricto y yo francamente es que lo ha dicho Sonia perfecto yo no lo podría decir mejor vale muchas gracias yo precisamente uno de los trabajos que estamos haciendo en Fintech Black que empezó siendo para las Fintech y que ahora de todo el sector financiero es el trabajo sobre onboarding o abordaje digital y próximamente vamos a estar publicando al respecto vamos a cerrar rápidamente hemos puesto en el chat de esta conversación los links a la página web de Fintech Black uno y dos el link a la a la encuesta que está haciendo el CCAF sobre COVID-19 que creo que es importante para todas las plataformas de Fintech de la región todas las preguntas que nos que nos han hecho las vamos a subir en la página web de Fintech Black en un enlace de preguntas y respuestas de la sesión de hoy con la fecha de hoy claramente marcado que son las preguntas y respuestas de la fecha de hoy se las vamos a enviar a Tania a Sonia y yo también las que tenga que responder las responderemos y las subiremos en esa en esa página web para acceso de todos asimismo la presentación que han hecho el PowerPoint más bien el PDF va a estar subido en la página web quiero darle las gracias a Sonia y a Tania por sus interesantes participaciones muchas gracias Tania creo que creo que durante estos cinco años hemos hecho un trabajo muy importante hemos avanzado de una manera importante en el ecosistema FinTech y acuérdense siempre que FinTechLag está trabajando para el ecosistema FinTech de toda la región y ojalá que tengamos más miembros las cámaras y asociaciones FinTech de la región que hacen falta a la región por favor escríbanos a FinTechLag para poderlas inscribir lo mismo los reguladores que quieran ser parte de la iniciativa más que bienvenidos y estamos trabajando a pasos agigantados y finalmente una propaganda próximamente vamos a estar publicando resultados muy simples de ese estudio que hizo Sonia que hicimos con Sonia más bien de la presentación que hizo Sonia en donde pues vamos a poner en claridad cuál es el estado de la regulación FinTech en la región lo vamos a compartir menos como un documento académico y más como un documento de fácil acceso para todos para que todos lo podamos tener y compartir y les agradezco a todos muchas gracias muchas gracias a todos a todas las personas que nos atendieron en el pico tuvimos casi 500 personas y creo que nos fue nos fue muy bien les agradezco a todos los participantes muchas muchas gracias y hasta luego que estén muy bien y por favor usen una máscara hasta luego que nos atendieron que nos atendieron